¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando, bueno, Victoria 2 con Aragón Italia. Y bueno chicos, miren esto, nos acaba de ocurrir este evento que dice Los Navarros en Aragón. Ahora que hemos confirmado el control de nuestra herencia, nuestra herencia dada por Dios, vamos a básicamente darles a los habitantes de Navarra ciudadanía. Y básicamente esto me da la cultura vasca como cultura aceptada. ¿Y qué pasa con los castellanos que están viviendo acá en Navarra? Que se jodan, supongo. Ok, es hora de establecer un protectorado en los Tunisios, básicamente el protectorado de Hasfield. Básicamente lo que pasó es que unas cuantas tribus de los Tunisios están peleando entre ellas y un soldado inocente catalán murió. Es básicamente la excusa perfecta para finalizar estos tipos. Y estos... ¡Oh! Se rindieron. Ok, un poco anticlimático, ¿no? Ok, vamos a organizar Libia, supongo. Bien. Extremadamente anticlimático, la verdad. Para variar, bueno, la monarquía dual está atacando Provenza para adquirir sus territorios, entre comillas. Da igual, o sea, obviamente les estoy dando una paliza. Como pueden ver, no está en una muy buena posición la monarquía dual, por lo menos no últimamente. Así que les estoy dando una paliza ahí sin ningún problema. Les estoy eliminando un montón de tropas, por cierto. ¿Cuántas tienen? 1898. Ah, interesante. Voy a aprovechar y también voy a ver si le puedo meter, yo qué sé, el territorio este de Languedoc. Más que todo porque esto uniría mis territorios en, bueno, en España con los territorios de Provenza, los cuales tengo acceso militar y me permite unirlo con los territorios de Italia. Así que creo que sí, creo que voy a hacer eso. Bueno, vamos a añadir Wargold, pequeño estado, Languedoc, ¿dónde está? Acá, que son sinfamia. Uh, no, fue un cambio de planes, no puedo hacer eso. ¿Puedo proponerles la paz? No. Ah, qué lástima. Oh, miren, la Confederación Danubia me está pidiendo ayuda. ¿Están en contra de quién? Oh, están en contra de... Uh, eso sí que es medio peligroso. Voy a aceptarlo, pero... Uh, esto sí es un poquito peligroso, eh. Uf, uy, uy, uy. ¿Puedo llamar a Bohemia? Eh, sí, voy a llamar a Bohemia. Ok, importante llamar a Bohemia porque, si no, sería muy complicado ganar la Borgoña. Bueno, tampoco tanto. Borgoña no es muy fuerte, digamos, pero... Entre comillas, siguen siendo de los más fuertes que hay, creo yo. Eh, de las potencias más fuertes, me refiero, ¿no? Eh, no tienen tanta población y especialmente ahora que... Que básicamente dejaron que la Confederación Danubia se volviera fuerte. Está en una posición media mala, pero aún así. Ok, oh, miren, Frisia ya daría paz blanca, interesante. Eh, sí, yo creo que... Yo creo que... No, ustedes quédense acá. Eh, yo creo que los... ¿Cómo se dice? Yo creo que los bohemios básicamente van a hacer que esta guerra sea fácil de ganar. Así que... A ver... ¿Ya me darían la paz blanca? No, todavía no. Ok, hacemos un pequeño corte y cuando ya me den la paz, volvemos. Muy bien, la monedarquía dual ya me estaría dando la paz. Entonces procedemos y... ¡Pum! ¡Excelente! Miren qué bien, pudimos básicamente lastimarlos un montón, les destruimos un montón el ejército y básicamente los pusimos en deuda porque alguien puso el caosubre de reparaciones. Así que, excelente. Para mí, no para ellos. Muy bien, mejoré las relaciones con los escandinavos, así que podemos apretar este botón que es básicamente la compra de lo que básicamente es Haití. Esto sirve bastante, especialmente teniendo en cuenta que tengo una conexión en Haití con los territorios de Atesia. Atesia. Sí, supongo que así se pronuncia. Que básicamente le pertenecían a los venecianos y luego los conquisté. Bueno, los conquisté, más bien los anexé porque eran, ya saben, parte de Italia. Entonces apreté el botón y se volvieron parte de mi país. Y bueno, básicamente tengo todas estas partes de América. Una buena cantidad de colonias, la verdad. Otra vez más, los provenzanos están siendo atacados otra vez por, bueno, los tipos estos de la monarquía dual. Voy a llamar a mis aliados, los checos. Bohemio suena muy raro, la verdad prefiero checos. Y vamos a mandar acá las tropas, muy bien. Y vamos a mandar también las tropas que tengo en la parte de Italia. Y por cierto, estaba pensando algo. Voy a intentar, voy a intentar, ¿cómo decirlo? Voy a intentar ver si puedo liberar el Ocitaño, básicamente. Porque si libero Ocitaño... Oh, en serio, ya empezaron a tomar mis territorios, qué molestos. Oh, miren, ya me empezaron a atacar. Excelente, eso es lo que quiero ver. Que me ataquen porque tengo más tecnologías militares que ellos. Creo, estoy 30%, seguro. Vamos a mandar estas tropas a eliminar este ejército de 8 tropas de acá, muy bien. No me gusta nada cómo está yendo esto, o sea, podría ir mucho mejor. Pregunta, ¿vamos ganando? Sí, vamos ganando. Ok, liberar país. Vamos a liberar, ¿eh? Donde está Ocitaño, Ocitaña. Acá vamos a liberar Ocitaña. Vale totalmente la pena. Ganamos un montón de infamia, pero lo que ganamos ahora, básicamente, lo vamos a recuperar cuando los anexemos. Porque recuerden, cuando termine de investigar revolución y contra revolución, voy a ganar... Iba a decir evento, pero no es un evento. Voy a poder tomar la decisión que me deja, básicamente, aceptar la cultura provenzana. Y eso también me incluye a anexar los territorios que tienen, cultura provenzana. Incluyendo Provence, incluyendo Ocitaña, bla, 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 bla. Ya saben, todos esos. Vamos a seguir mandando tropas por acá y vamos a mandar esto por acá. Pregunta, ¿los chicos están haciendo algo? Claro, no pueden llegar, ese es el problema. ¡Ah! Parece que voy a tener que arreglarme las... Bueno, no soy yo solo, soy yo con... Bueno, los... Soy yo con los... Con mis aliados, ¿no? Pero aún así un poco molesto. Eso lo mandamos por ahí, muy bien. Vamos a atacar estas tropas de acá. Me encanta cuando mandan tropas a morir, la IA, porque es muy tonta. No se dan cuenta que literalmente yo les puedo ganar sin ningún problema. Porque tengo más tecnologías que ellos. Esto lo mandamos acá y esto acá. Ok, eso llegó. No, justo no pudimos, no salió tan bien. Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? Mandamos estas tropas acá entonces. Ahí, entonces esto sí debería salir bien. Le salimos el ejército, más o menos. Acá sí se los debería terminar de eliminar. ¡Uh, qué pasó! Ganaron los liberales. ¡Uh, eso no es malo! Vamos a poner otra vez a estos tipos de acá, que estos sí son conservadores buenos. Eh, por suerte eran liberales que son pro-militar, así que no me bajaron el gasto militar, eso es algo. Especialmente no durante una guerra, Dios santo, eso sí que hubiera sido molesto. Eh, esto lo mandamos acá y esto lo mandamos a... ¿Cómo se llama este territorio? ¡Lion! Ok. Eso lo mandamos ahí. Estamos causándoles un montón de bajas y... Como que todavía no me van a dar la paz, ¿no? No, todavía no. Ok, no, sí. Es cuestión de seguir básicamente ocupando territorios. Eh, vamos a eliminar estas tropas de por acá. Eh, uh, casi, casi... Iba a decir casi pierden, pero no. Iban a ganar de todas maneras. Esto lo mandamos acá. Eh, oh. ¿Qué pasó? ¿No están yendo las tropas acá? Bueno, da igual. Vamos a atacar a estas tropas de por acá. Ah, miren cómo corren los cobardes. Oh, 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 oh. Ahí eliminamos ese ejército. Excelente. Vamos a retomar esto de acá. Y vamos a seguir subiendo acá para ver si podemos llegar a París lo más rápido posible. Ustedes dos les voy a eliminar este ejército. Con ustedes dos voy a eliminar este ejército. Ahí, muy bien. Eh, esto lo mando acá. Eh, vamos a terminar de eliminar esto y esto acá. Pregunta, ¿qué camino toman los tipos de la monarquía dual? Eh, por lo que veo, aceptaron la cultura francesa e inglesa. Uh, se volvieron muy fuertes. Qué suerte que les vamos a poner un final, eh. Con la liberación de Ositania. Qué suerte, eh. Eh, porque si no, la cosa se hubiera puesto relativamente complicada. Porque ya hubieran, eh, con todas esas culturas aceptadas, la cosa se hubiera complicado mucho más. Eh, por favor no corran tanto. Ahí, muy bien. Ya están empezando a seguir rebeldes. Excelente. Y pregunta, ¿me darías la paz? Eh, no, todavía no. Ok, cuando me dé la paz, volvemos. Muy bien chicos, Ositania ya me daría la paz. Procedemos. Digo, eh, el imperio, eh, el imperio de la monarquía dual me daría la paz. Ositania está en nuestra esfera. Y bueno, vamos a apretar este botón. Esto nos va a dar un montón de prestigio. Y, eh, ah, en serio, ¿no los anexamos? Oh, interesante. Bueno, eso es molesto, sinceramente. Yo pensé que los íbamos a anexar. Tenemos una truce, no. Bueno, ah, qué molesto. Yo pensé que los íbamos a anexar. Bueno, mejor ahora que nunca, ¿no? Eh, pronto, ¿por qué no los puedo anexar? ¿Por qué no? Porque tenemos tropas en las fronteras. Ok, vamos a mandar esto acá. Rápidamente. Y vamos a hacerles una conquista rápida. Restaurar orden. No tienen ningún aliado, así que debería ser fácil. Eh, esto lo mandamos acá, esto acá. Y esto acá. Y luego vamos a ir a por Provenza, básicamente. Dios, qué, qué feo. Yo pensé que iba a ser, literalmente, una conquista que literalmente los íbamos a anexar. Como anexamos a Venecia y como anexamos a los otros. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Ah, por lo menos estamos haciendo esto relativamente rápido. Pregunta, Provenza, ¿vos tenés algún otro aliado? No. Ok, sí, básicamente te vamos a conquistar rapidín, rapidín. Eh, ahora te vamos a... Creo que malgastó un montón de infamia al hacer esto. Pero bueno, ya está. Lo he hecho, hecho está. Por lo menos tenemos, eh... Los vamos a conquistar y vamos a tener un montón de cores más en el país. Así que es algo. Eh, esto lo mandamos acá. Muy bien. Eh, bla, bla, bla. Esto lo vamos a mandar a Toulouse, que es la capital de Ocitaña, obviamente. Y esto debería ser bastante, bastante rápido. Oh, por cierto, sí, no lo mencioné, pero la Federación Danubia básicamente está en contra de Bohemia y les quiere conquistar unos pedazos de tierra. Le vamos a dar eso y que me dejen de molestar. Ay, Dios. Eh, esto lo voy a mandar a eliminar a estas tropas. Y también hay que eliminar a estas tropas. Ahí, muy bien. Y pum, excelente. Yo creo que ya me deberían dar la paz, ¿no? Eh, Ocitaña, sí. Anexar a Ocitaña. Pum, excelente. Vamos a abrir todas estas cosas. La anexión de Provence. Oh, y lo único que tenemos que hacer es apretar este botón. Anexamos a Provence y pum, excelente. Tenemos básicamente todos estos territorios core, excelente. Y escultura aceptada. A ver, quiero ver algo. Sí, tenemos un montón de población aceptada. Qué bien, me encantó. Vamos a ir dejando esto por acá, chicos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Gracias.